¿Cómo andan los guerreros Z? ¿Qué se cuenta, loco? ¿Todo bien? Seguimos con este juego que está. Levantás una piedra y te salen 500 misiones, más o menos, pase. Así que si sos el que le gusta mucho diálogo, mucho contenido RPG, muchas misiones, dale a este. Lo que encima estaba, 30 dólares creo. Muy barato por lo que es el juego. Así vale la pena comprar juegos. 30 dólares y un juego que te dura un montón. Y yo porque le doy rápido, porque a veces no tengo paciencia para ciertas cosas, pero vos lo jugás tranquilo y te lees todos los... las cosas que te vas encontrando, le dedicas un tiempito a los diálogos. Uff, ¿es un juego? ¿Este es un juego? No sé si 100 horas, pero 80, 70 horas, fácil. Bueno. Ya hay muchos planos que hay que conseguir. Estos planos seguramente nos van a ayudar para craftear cosas. Hay una partecita en nuestro personaje que cuando vos vas a arreglar cosas, te dice arreglar, mejorar y hay una parte que es para craftear. Aquí todavía, esa parte te dice no tenés la habilidad para hacerlo. Seguramente lo aprenderemos. Supongo lo aprenderemos por acá. Bueno, vamos. Vamos, loco, vamos. Vamos a movernos, ¿por qué? Vamos, loco, vamos. Vamos, vamos. Vamos, loco, vamos. un jurito de ocupar Que te dan bastante experiencia, creo Por sus propios medios, y bueno ya que está, vamos a hacerlo Gracias por ver el video 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 Esto te lo dije antes, lo repito Por lo menos al principio del juego Las balitas Las balas las cuidas como a tu vieja Porque escasean Ojo con el tema de las armaduras Te digo en todo lo que yo falle en el juego Para que no te pase lo mismo Yo porque soy medio manco también Soy medio manco entonces la cago seguido Las armas, tener cuidado con las armas ¿Veis? ¿Veis? Esas notas Esas notas y a vos te gusta leerlas Por eso te digo, son juegos Un juego pero... Un juego para darle... Horas Horas y horas Ah... ¿Quién escupió, loco? ¿Quién escupió, loco? ¿A las llamas? ¿Qué es? ¿Quién escupió, loco? ¡Vamos! ¡Mara la caza! ¡Marias! ¡Mario! 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 Mirad la cantidad De curita Que te da Si venís con un nivel medio Medio bajo Es chup Si venís con un nivel medio bajo Loquito Me dieron cosas Nivel 4 Nivel 3 14 26 Yo tengo nivel 29 Parvati tiene nivel 16 Y 14 El vicario 17 Y 16 Ah, está bien El vicario está bien El vicario Sape Bueno ¿Será que podré conseguir la tarjeta de acceso? Otra cosa Si sos una persona que no te gusta Esto de ir cuarto por cuarto Revisar Mirar bien ¿Ves? Tengo que revisar bien Que no me estoy olvidando nada Y este juego No sé, loquito Si Si Lo vas a Te va a gustar No se Estado Que no me estoy jong No 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 Step No Menu ¡Suscríbete! 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 Bueno, abrimos todas las puertas. No encontré la llave, así que voy a tener que hackearla. Lo bueno es que tenemos el nivel. Tenemos el nivel para hacerlo. Bueno. No hay nada. 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 Ya que estamos ¿Qué tenemos? ¿Talentos? Bueno Mirá 30 Ya puedo volver a la nave esa A encontrar los datos Para el libro ese que quiere traducir El loco Ya tiene una pistola de 43 Y tiene una masa de 50 Podría dar esta de 83 ¿No? Mirá Ni tiene la pistola de 43 Lo que pasa es que si le doy un rifle de plasma lo va a usar y me va a empezar a consumir las balitas Le puedo dar la lanza granada Lo mismo con esto Está bien Y al pibe este tiene El palo del pibe este 76 Yo creo que está bien Igual tengo una de 83 Así que listo adentro Y tiene un fusil La escopeta a mi no me gusta La escopeta te la voy a repetir en todos los capítulos que pueda No me gusta La usé La probé Me resultó muy lenta Así que Paso Ya le quedo Compré una ermita más linda No te pido 28 No te pido Yo me clavo la lanza granada Ahí quedo Ahí quedo Es bueno tener algo con balitas ligeras Con las dudas Todas las ligeras son La escopeta Loco Bueno Vámonos Adiós Bueno, mapa. Misión inactiva, la señal de auxilio y el martillo de Vulcano, tengo dos ahí miren. ¿Qué hago? ¿Puedo ir hasta acá y después vuelvo así? ¿Qué hago? ¿Puedo ir hasta acá? 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 Bueno. Vamos a grabar. Voy a probar el lanzagranada. Ah, lo quito. Qué maldito que sos. Vamos a ver. No me convence mucho igual. No me convence. Pero dejémoslo. Si me quedo sin esto. Si me quedo sin las balitas estas. Energía tengo por lo menos lo otro. Vamos a ver. Soy cagón el chabón eh. Si, soy cagón loco. Si, soy cagón loco. Si, soy cagón loco. No. 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 ¿Ese salto fue un bug? ¿O lo hizo...? ¿Me vas a acordar al...? ¿Cómo se llama? ¿Dónde está la...? Acá. ¿Me vas a acordar a la armadura de Iron Man? Que era como Hulk... ¿Cómo se llama? Iron Man Hulk. Le habían puesto un nombre recopado. ¡No, no te vi, pibito! ¡Scream! ¡Qué creepy, loco! Ve como se te van las balas Se te van las balas Se te van las balas Se desintegran los cadáveres Con esta arma Y no me acuerdo donde estaban Ahí está Si señora Están las manos donde puedo ver ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy haciendo lo que estoy pagando Y no un poco más allá Mi nombre es Lillian Una señora llamada Cass Hació mi equipo como manos de armas Me dejé aquí Para mirar las reenforcaciones Dejando a la venta Ellos se dengan a las manos No puedo decirle lo que me decido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No cigarette case is worth my life No matter how badly I need a smoke This was a Spacer's Choice commemorative case Some promo for founding day They did back in, uh, I forget the year Worth decent bits to collectors Uh, well, perhaps we'll keep it For our own collection, then I'd be obliged Just don't lose any parts trying Seriously, don't get yourself killed It's a nice cigarette case, but it's It's kind of a An outdoor wrapped it on pen yonder Past the main entrance Well, you'd sure as hell have earned it, wouldn't you? Bueno Bueno, qué lástima No, no me acuerdo dónde los No me acuerdo dónde los maté En fin, no importa Vamos a hacer esta misión que está acá cerquita y después Nice of them to put up a sign We're just gonna walk in? I mean, it's a secret right on it Could be security beyond the main doors I'll watch your back if you're planning to waltz right in Okay Thank you Gracias. El tipo dispare y después pregunta. ¿Tienes que explicarte lo que estás haciendo aquí? ¿Has perdido un gran signo en el exterior? Eso estoy. Mi nombre es Porter. Si Doc Crane te envió, estaría feliz por la ayuda. La maldita es que no hemos podido limpiar estos extranjeros fuera del labo. La maldita es que no hemos podido escapar, ni siquiera. Esa es la forma que llegaron a entrar. Nos hemos conseguido ese lock-down. No hay acceso a su nivel de acceso sin un cartón de seguridad. Eso también significa que no hay aire fresco abajo abajo. Probablemente se llengan de que se llengan en musk. No podría suceder a un mejor grupo. No hay tiempo. ¿Qué es lo que se llengan? ¿Qué es lo que se llengan? ¿Qué es lo que se llengan? Por ahora. Yo diría que no tienen backup. En la otra parte, nosotros no tenemos. Y nuestros mecánicos todos se llengan por alguna razón. Los mecánicos siempre han sido más problemas de suerte. ¿Qué es lo que se llengan? 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 No, lo que se llengan. ¿Qué es lo que se llengan? ¿Qué, yo? ¿O te refiero el laboratorio en general? Estoy en charge de la ingeniería de seguridad de la seguridad de la seguridad. En la mayoría de los días eso significa asegurarse de que los gente no se corren en las calles. En la mayoría de los días no hay nada que escuchar sino que el viento, la búsqueda y los edificios se caen lentamente a piezas. Bueno, no es como la lluvia se viene en la caja. No todavía no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Me morfé casi todas las balas, loco. ¡Gracias! 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 Bueno... ¡Suscríbete! 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 Tengo que hacer algo Level 22 Ufff Ah, bien Hay alguien afuera pisteando Como un champion, eh Bueno, tengo que Deshacerme de cosas Por lo menos lo más débil Bueno, subiamos ahí Más Bueno, subiamos ahí El laberinto Veo laberinto el lugar este, eh Ah, mirá Lo que me habían pedido Viste que había un loco que me pidió En el capítulo anterior Parece que fue Tengo que conseguir Tengo que conseguir, eh A un bicho de esos vivos Entonces Me dijo que tenía que ir a buscar un gas Para dejarlo dormido Entonces Ahí está Exocasco 5 26 de armadura Lo que pasa es que tengo ya Todos con armadura alta Por lo menos hasta donde puedo ahora, ¿no? 22 26 Tiene más 7 de evasión Ah, se lo voy a dejar Pero necesito Pero necesito Desarmar Algo más Sí, tengo mucho de esto, eh Acá hay otra puerta, loco Ah, bien Y Te Por aquí Ah, bien No me atrasen Eso es un comienzo. Ha sido un poco de día, así que voy a llegar al punto. Sí, tengo la investigación de Crane. No, no le doy. Desculpe que te despegue. Sí, me imagino que él lo hace. Pero todos tenemos problemas. Es la condición humana. Yo mismo estoy ensinada en este lugar malo. Tú quieres me matar, no quiero morir. Por lo tanto, es mi mejor interés negociar con ti. Me ayuda a salir de aquí, y te pagaré por mi vida. Tú me preguntas un gran negocio. Esta investigación es mi única negociación. No te equivocas. Me ayuda a salir de aquí, y podría ser capaz de enviar mi investigación. Lo primero que necesito es un cartón de clave para descargar mi puerta. Luego necesito que me acceder un camino de aquí. Hay dos pasos. El más rápido es a través de la puerta del frente, pero la seguridad de Clio está ahí. Si no quieres disparar, supongo que podrías hablar con ellos. El otro camino es a través de la lluvia. Pero tienes que acceder a la rueda para mí. Luego podría simplemente descargar hacia atrás, sight unseen. Porque el Crane es un herramienta. Porque no buen trabajo no se descarga. Porque hacerle a mi un buen turno es una cosa honrablea y decenta. Puedes elegir. El Crane está siendo utilizado por Auntie Clio. Y ahora él está tratando de usar a ti. Entonces, ¿qué te hace? Como tú. Lo bueno. Pero mientras que yo pueda ser descargado por el momento, esos científicos están descargados en la rueda corporativa para el resto de sus malos, desculpados pequeños vidas. ¿No ves? Estoy ayudando a estos colegios. No quiero cariño. No quiero cariño. Voy a poner algo hermoso en tu cabeza para tus problemas. Tendrías que ejecutar los colegios para un parque corporativo como Crane? Escucha. Veis alrededor. Esta colina está lousa con gente como él. Los hombres como él, con vidas de vidas, sueños de nada más poderoso en la próxima promocación. Por ayudarlo, te ayudas a la hegemony corporal a la colonia. No es que esperes que un arma más alta que entiendes. Me gusta el luchador de libertad, pero no voy a quiblar sobre semantics. Vamos, ahora. Tú tal vez seras la primera lucha de suerte que he tenido todo el día. Gracias. Nada más que el pervue de un talentoso freelancer como tú. Arapidodon es un periódico apex, nativo a las junglas de Monarcha. Ellos son totalmente insuficientes a la vida en Terra, también. Lo que puede tener que tener un malo tempero y apetito. Oh, por Dios. Ellos son solo animales. Agresivos, territoriales, preocupados y probablemente enfermos, pero se mueran por el fuego como cualquier otra cosa. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a guardar por las dudas, por las dudas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 El pito pito Uy, la cantidad de armas que tengo ¿Se puede ordenar esto o no? ¿Se puede ordenar esto? ¿Se puede ordenar esto? ¿Sabía lo que podemos hacer? Vamos a grabar Vamos a grabarlo en los dos slots Me molesta pelear en lugares muy reducidos Vito, tienen una armadura de la puta madre Y mueren ¿Se puede ordenar esto? ¿Se puede ordenar? ¿Se puede ordenar? ¿Se puede ordenar? ¿Se puede ordenar esto? Hay dos formas de salir de aquí, una caja o una caja. Creo que me estoy... olvidando de algo. ¿Qué te preguntarías? Yo me preguntaría lo que estaba en tu mente, pero la respuesta es obviamente yo. No saco nada. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Bien! Martillo, pasa que los martillos en todos los juegos RPG son súper lentos. Tiene 118. Tiene 118. Y me quedé con las ganas de saber dónde estaban los bichitos, loco. ¿Ven acá? ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete! 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 tiene muchas cosas, te va a divertir mucho si lo agarras en algún descuento les digo va a valer la pena va a valer la pena, siempre siempre tengo muy en cuenta el tema de precio y obviamente duración del juego y el contenido, miro muchos gameplays para darme cuenta a ver si un juego está bueno yo también miro gameplays, aparte de hacer y después agarrarlo con algún descuento está bueno, me gustó mucho dale like si te gustó, suscríbete compartilo, activa la campanita que te avisa cuando subo videos te mando un saludo, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo capítulo chau